Amigos, antes de que descarguen esta actualización de plantillas, les recomiendo iniciar un modo carrera de una vez, ya que si bien en esta actualización le han subido valoración a bastantes jugadores, son más de 100 modificaciones las que hay, les recomiendo muchísimo, pero de verdad chicos, muchísimo, que inicien un modo carrera, porque le han bajado el potencial a bastantes promesas mexicanas. Pero amigos, antes de arrancar con este video, tenemos una noticia bastante importante, y es que mis amigos de OneFootball que están patrocinando este video, se han vuelto completamente locos y están regalando copias de FIFA 22, más en específico 22 copias mis hermanos, y es muy fácil obtener una, lo único que tienen que hacer es irse aquí abajito a la descripción de este video y les estará abriendo esta página que estamos viendo en pantalla. Muy importante que lo hagan desde su teléfono móvil. Una vez que ya estén aquí, se van a ir al enlace de descargar la aplicación y después llenar un pequeño formulario para que puedan participar. Por ejemplo, dice que peguemos el texto del título que nos salga primero, en este caso a mí me salió lo de el Napoli volvió a golear y lidera con un puntaje ideal y dos asistencias de Irving Lozano. Igualmente te preguntan que con cuál equipo te gustaría iniciar en FIFA y por qué, bueno en este caso yo puse que el Necaxa para que por fin podamos ganar algo. Tienes que poner la plataforma de donde estarías jugando FIFA, tu nombre completo, en este caso yo puse Isaac Scorcia chicos, pero ustedes pongan completo su nombre, su correo electrónico y su número de WhatsApp de contacto. Por último, la residencia de su país y aceptar términos y condiciones. Así de fácil y así de sencillo es participar por un FIFA 22. Recuerden chicos, OneFootball es la mejor aplicación para ver noticias del fútbol mundial. Bueno amigos, ha salido una nueva actualización de plantillas, ya saben nos tenemos que ir a personalizar, editar equipos y descargar actualizaciones. Con esto ustedes estarán teniendo las plantillas más actuales. Ya como les comenté al inicio del video, les recomiendo que si quieren tener a las promesas mexicanas que hemos visto en días anteriores, si aún no lo has visto te invito a que vayas a ver ese video, pues inicie su modo carrera antes de descargar esta actualización de plantillas. Si realmente lo de las promesas mexicanas no te importa mucho, te interesan más los jugadores que van a subir de valoración con esta actualización, pues puedes de una vez descargarla. Así que ya saben cómo funciona esto mis hermanos, de el lado izquierdo estaremos viendo plantilla por plantilla y del lado derecho estaremos viendo más a detalle que tiene esta nueva actualización. Bueno mis hermanos, vamos a comenzar con los mexicanos que están en el extranjero y bueno Jonathan Dos Santos podemos ver que le han bajado su valoración, le bajaron por ahí un puntito nada más. Por acá abajo tenemos a la Chofis López que lo está haciendo muy bien en el San José y podemos ver que le han subido su valoración y le han subido varios atributos en general. Osvaldo Alaniz vemos que le modificaron por ahí un tipo de rendimiento y Carlitos Fierro que le han bajado control de balón, agilidad y potencia. Vamos ahora sí chicos con las modificaciones de la Liga MX donde arrancamos con André Pierre Guignac que le han subido control de balón pero le bajaron algunos atributos en general. Andrada de Monterrey le modificaron su pierna mala, de dos la subieron a tres. Memo Choa le bajaron potencia y saques pero le subieron colocación. Nahuel Guzmán le añadieron liderazgo. Carioca le han bajado y subido atributos en general. Funes Mori le subieron en definición un puntito. Romo le subieron control de balón. Rubén Zambuesa le han subido su valoración a 77 chicos. Ya Rubén se está entre los mejores jugadores de la Liga MX a sus 37 años. Le subieron centros, definición y control y visión. El Chaka Rodríguez baja a 77 de media. Maxi Mesa ha subido a 76. Jugador de Rayados de Monterrey mis hermanos. Vamos con Dubán Bergara también de Monterrey que ha subido varios atributos en general. Le subieron su valoración y potencial al jugador colombiano que juega como extremo izquierdo. Jorge Sánchez le subieron regates y potencial sube a 80. Pedro Aquino subió a 74 en robos y le bajaron definición. Sebastián Córdoba chicos le subieron efecto. Le bajaron salto, fuerza y agresividad. Pero le han subido a 5 su pierna mala. Ojo con Sebastián Córdoba que ya tiene 5 de pierna mala. Henry Martin le bajaron algunos atributos en general. El Diente López le han subido varios atributos en general. Doria de Santos Laguna que se podría naturalizar mexicano en próximos meses. Le subieron resistencia y tiros lejanos. Roger Martínez le han bajado algunos atributos en general. Pero le subieron su definición. Pizarro le bajaron atributos en general de Tigres. Vaca de Cruz Azul le han subido 2 puntos en su valoración chicos. Rafael Vaca, santa madre de Dios. Esto porque tuvo un cambio de posición y le subieron el marcaje. Le ayudó muchísimo. Viñas podemos ver que le bajaron atributos. Le subieron por ahí también uno. Cáceres le subieron agilidad y potencial. Ojo con Cáceres. Defensa Central de la América, 84 de potencial. Mozo le bajaron potencial y resistencia. Carlos González un tipo de rendimiento se lo modificaron. Leo Fernández le subieron un puntito en su valoración y potencial y varios atributos en general. Valdés le subieron varios atributos en general. Le subieron su media y potencial. Gigliotti le bajaron 5 puntos en salto. Berterame del Atlético de San Luis le han subido varios atributos en general. Tuvo cambio de posición. Y bueno, a ver, vamos a ver cuánto subió en valoración. Subió 2 puntitos en su valoración. El delantero argentino que juega en el Atlético de San Luis. Ya en el principio les había dicho, chicos, modificaron bastantes jugadores en su mayoría para bien. Pero a las jóvenes promesas mexicanas las afectaron bastantes. Ya ahorita estaremos viendo. Alfonso González sigue subiendo atributos. Ibarra le bajaron varios atributos en general. Molina le modificaron su pierna mala. El Canelo Angulo. Podemos ver que ha subido su valoración. 2 puntitos, chicos. Angulo subió 2 puntitos. Y bueno, le subieron potencial. Y varios atributos en general. Vigón de Tigres le modificaron su altura. Y su peso también. Miren, tenía mal su altura Vigón de Tigres. Santa madre. Me imagino que por ahí a Memo Choa también lo estarán modificando en futuras actualizaciones. Aquino, varios atributos en general modificados. Ustari le subieron su valoración a 73. Fuentes de la América le subieron y le bajaron atributos. Benedetti de Club América. Un tipo de rendimiento modificado. Baeza del Deportivo Toluca le bajaron atributos. Pardo le bajaron su valoración. Y bueno, le bajaron el regate. El Chaco Jiménez Jr., chicos. Que era la mejor promesa de este FIFA. Le han bajado su potencial a 84. Yo ya inicié un modo carrera para poder probar a ese Santiago Jiménez, chicos. No nos vamos a quedar con las ganas de ver ese potencial de 86 del Chaco Jr. Torres Nilo le bajaron su valoración. Abella le bajaron su valoración y resistencia. Cervantes de Santos Laguna le bajaron su potencial que lo tenían 80. Por acá tenemos a Ibáñez que le subieron definición y control de balón. Cisneros le modificaron su posición o le quitaron posiciones, mejor dicho. Rodríguez de Chivas le bajaron pierna mala. Salas, el tanque Salas le bajaron 3 en potencial. Delantero centro de Necaxa. Gobea le bajaron 5 puntos en su potencial. No, resistencia, chicos. Aquí, santa madre de Dios, ya ni sé leer. Mosquera, resistencia le subieron. Aguilar le bajaron su valoración a 70. Por acá tenemos a Gutiérrez de Pumas. Le bajaron un puntito en su potencial. Venegas le subieron varios atributos en general. Ibarra le bajaron el potencial un puntito. Leo de San Luis le subieron su valoración. Fulgencio de Tigres le han subido varios atributos en general. Más abajo tenemos al otro ángulo. En esta ocasión el de Atlas que le han subido la agresividad. Torres de Atlas le subieron su valoración un puntito. Saldívar le bajaron 2 puntitos en potencial del Atlas. Por aquí tenemos a Sánchez del Pachuca que le bajan 2 puntos en su potencial. Pero le suben su valoración. Por acá tenemos a Reyes, chicos. Que le han subido y bajado atributos en general. Diego Reyes, el otro rey es el de Tigres. Le bajaron y le subieron atributos. Orrantia le bajaron atributos y valoración. Cruz de Santos Laguna le subieron y le bajaron atributos. Por acá tenemos a Geraldinho que le bajaron atributos y su valoración. Pedro Raúl de Juárez, nuevo jugador. Ya nueva transferencia. Podemos ver aquí al delantero brasileño de 24 años. Creo que está préstamo. Paserini de Cruz Azul le subieron su valoración un puntito. Barbosa de Atlas le han subido su valoración. Pero le bajaron potencial. Prieto le subieron algunos atributos en general. Víctor Guzmán de Tijuana le bajaron 2 puntitos en su potencial. Sánchez Purata le subieron varios atributos en general al defensa central de Tigres. Alejandro Gómez lo han matado para esta actualización. 10 puntos en su potencial le han bajado chicos. Montejano le han bajado 5 puntos en su potencial. Rivas le han bajado 5 puntos en su potencial. A Campos le bajaron un puntito de Santos en su potencial. Trejo le bajaron 2 puntos en su potencial. Álvarez de Pachuca le han bajado 3 puntitos en su potencial. Panuco le bajaron 6 puntos en su potencial. Zapata de Monterrey le bajaron 2 puntos en su potencial. Montes un puntito en su potencial. López le modificaron tipo de rendimiento. Campos le bajaron 6 puntos en su potencial. García le subieron resistencia. Al otro García de Pumas le bajaron 4 puntos en su potencial. Carrillo le han subido varios atributos en general. Y le subieron un puntito en su potencial. Meraz de Mazatlán le bajaron varios atributos en general. Galindo de Pumas le subieron en robos. Álvarez de Pumas le bajaron 4 puntos en su potencial. Violante de Toluca le bajaron 1 en su potencial. Ábalos le modificaron su altura. González de Pachuca 4 puntos en su potencial abajo. Gamis igual 4 puntos le bajaron. Cruz le subieron 1 en potencial y 1 en valoración. Acero de Toluca le subieron... No, le bajaron 1 en su potencial. Robles le bajaron potencial. Andrade potencial. Rodas también potencial. Vázquez le bajaron 4 en potencial. Nevares le bajaron 2 en potencial. Y vamos con los últimos chicos. Este Hernández de Querétaro que recién lo añadieron en la última actualización. Le bajaron 8 puntos en su potencial. Rodríguez le bajaron 5 en su potencial. Y por último Huescas que le han bajado 3 puntos en su potencial. Así es chicos como estamos viendo. Le han bajado mucho potencial a bastantes promesas mexicanas. Así que pues bueno. Vimos que le subieron valoración, atributos a varios jugadores. Pero en general lo que afectó en esta actualización fue a las promesas mexicanas. Así que yo me despido. No olviden dejar su like. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima.